¡Agua! Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Me quedaré sin ti Tapiada al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por si Algún sentido le quedas de tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita No tenía fin Pero la vida no sé lo que haré Y cada noche vendrá un desprecha Para hacerme compartir Que te cuente cómo estoy Que sepas lo que hay Que mi amor, amor, amor Estoy aquí Si no vuelves Si no vuelves Si no vuelves no habrá vida No se lo que haré No se lo que haré No se lo que haré I No 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 se lo quiere No se lo quiere No se lo quiere No se lo quiere Mira, me gustaría hoy decir una cosa Esto es por todo lo que nos das Por todo lo que nos has dado Y por todo lo que nos tienes preparados para el futuro Una canción tan mágica Un repertorio tan mágico Solamente una persona puede lograrlo Y recogerlo de las estrellas Si eres buena gente Y tú eres una de las mejores personas que he conocido en mi vida Así que Este regalo No es solo mío Es de todos, Miguel De todos Todos los músicos Toda la gente que hacemos este programa Toda la dirección Todos, todos, todos Te queremos Y este es nuestro regalo Uf, una pasada Y ahora A seguir con el espectáculo Un fuerte aplauso Para Mónica Naranja ¡Gracias! ¡Gracias!